Muy buenas a todos, soy Juan Danza y si aquí les traigo un nuevo vídeo, ¿cómo está? Bienvenidos chicos, hoy estamos con la serie, la serie que hicimos ya hace un mes y medio, dos Tú eliges qué camiseta me compro, vosotros votasteis, tenéis Marsella, tenéis segunda del Arsenal y tenéis esta equipación del Leipzig y finalmente pues salió ganadora la camiseta del equipo alemán Para el siguiente capítulo ya podéis dejar en comentarios qué camiseta queréis que me compré También lo dejasteis en el anterior vídeo, entonces pues haré un mix entre los comentarios de este vídeo Así que este vídeo hay que meterlo a comentarios y los comentarios del anterior vídeo que también le disteis muchísima caña Finalmente salió esta camiseta, era la camiseta que a mí más me gustaba pero vais a ver que tiene un fallo bastante grande Y bueno pues ahora la analizaremos, es una talla M para que la veáis, a ver si la podéis apreciar Pero no sé si va a ver bien en cámara pero es muy pequeña, o sea me esperaba otra cosa como muy estrecha Y como digo tiene un fallo grande pero aún así la camiseta está muy bonita, me gusta mucho el patrón y el diseño Si nos centramos en el material, es un material de camiseta de 20€, como siempre digo mis camisetas son falsas Por eso ponen lo de fake y muchos me preguntáis por el link, que esta camiseta la compré hace como dos meses El link ya no está, ahora la han cambiado y es otra camiseta, entonces no voy a dejar el link porque ya no está Pero bueno el material no está mal, es una camiseta de 20€, no es el mejor material del mundo Pero tampoco es el peor y me gusta bastante como digo, centrándonos ya en el diseño Me gusta muchísimo este patrón de líneas uniformes y de diferentes patrones en gris Creo que queda muy bien, el gris es un color que me gusta mucho y que eso sí, lo utiliza muy poco Y luego combina muy bien con el blanco que suelo usar el Leipzig Y por eso digo que me gusta bastante, por la parte de atrás bueno vais a ver que me la he comprado de Timo Werner Porque es el jugador que más me gusta, la verdad es que el Leipzig le seguía bastante el año pasado Un poquito menos este año, pero bueno pues es lo que ha tocado Nos entramos ya en el escudo que es el gran fallo de esta camiseta, veis que el escudo es bastante malo Vais a ver ahora como es el escudo real y el escudo está bastante chapucero, es bastante triste como ha quedado El balón este está como mal, el escudo tiene otras proporciones, no sé, es muy chapuza Pero bueno a ver, es un equipo que tampoco es tan conocido aquí en España Entonces no creo que la gente se dé cuenta si no eres fan, fan de las camisetas Pero sí que es verdad que es una pena porque la camiseta está muy bonita y lo jode ese escudo que está bastante chapucero Creo que en casi todas las páginas que encontré en Chinas el escudo va a ser así porque Sí que es verdad que hay distintos proveedores pero casi todas las fábricas son parecidas y va a ser lo que no vamos a encontrar En la encontramos bordado en rojo, un rojo que por cierto mola un montón, es que como que es dorado también Me gusta muchísimo como queda y luego la publicidad evidentemente de Red Bull, a ver, es el Red Bull Leipzig Que bueno, no es como tal Red Bull Leipzig sino que es Razzle, Basel o algo así, Leipzig, no sé, alemán Pero no exactamente RB porque no les dejaba la Bundesliga pero sí que la publicidad con los dos toros y la luna creo que es, ¿no? O el sol, a ver, tiene más pinta de sol pero no sé si también a veces es una luna o no sé muy bien cómo es Luego en la parte de abajo encontramos como siempre el Nike, creo que queda guay Y bueno, a lo largo de la camiseta que le habréis visto ya, todo este patrón de líneas grises que como digo queda muy muy guay El cuello encontramos el típico de Nike, en azul oscuro creo que queda muy bien con esta tirita aquí en rojo Y luego dentro, no sé cómo se pronuncia, The Rotten Bullen que vienen a ser los toros rojos creo que significaba Y bueno, pues el típico cuello de Nike sin más, tampoco tiene más En las mangas no encontramos nada, en la manga izquierda sí que es verdad que esto de las pretinas o puños en rojo queda muy bien Encima este rojo, este rojo oscuro es que me gusta muchísimo Y luego otra parte sí que encontramos primera camiseta de todo mi armario que tiene el parche de la Bundesliga Lo cual mola y como digo la pretina también en rojo queda muy muy bonita Nos vamos ya a la parte de atrás, mismo patrón, encontramos aquí la tirita en rojo Molaría que aquí hubiese algo, no sé, algo característico de la ciudad de Leipzig o algo del equipo que siempre mola que metan aquí Y luego encontramos RB Leipzig y el número también en un color rojo Pero es un rojo distinto, no sé, es como este rojo más vivo, no es tan rojo oscuro como lo de las pretinas o la tira Y hubiésemoslo más que hubiese en rojo oscuro, pero bueno, el 11 Y luego Timo Werner con una tipografía muy unida, con poco tracking, es decir, las letras están muy juntas Algo que a mí no me gusta mucho, pero bueno, es así como lo decidieron hacer Pensaba comprarme a otros jugadores, pero bueno, al final Werner era el más icónico También estaba Campbell, que me gustaba mucho, Forsberg, Paulsen también me gustaba también Pero bueno, finalmente pues fue este Y como digo, la camiseta tampoco tiene mucho más, lo mejor de esta camiseta es el diseño Y también lo mejor de esta camiseta para mí es tener una camiseta de la Bundesliga Que hasta ahora solo tenía esta del Bayern y ni siquiera es de jugar Y una camiseta del Leipzig, que como digo es un equipo que el año pasado me gustó muchísimo Y que por lo tanto quería tener una camiseta de ellos Así que bueno chicos, ahora vuestro turno en comentarios Lo primero, decidme si os ha gustado la camiseta Decidme si antes de que yo dijera lo del Scudo lo habéis notado O si no se nota prácticamente nada Porque si no eres muy fan del Leipzig no te vas a dar cuenta O de las camisetas Así que decidme en comentarios que os parece esta camiseta Que os parece que me haya comprado la de Timo Werner Y lo más importante, comentadme cuál queréis que me compre Había salido por ahí la del Barça Muchos me decís en todos los vídeos, me decís que me compre varias camisetas Ponerlos todos aquí Lo de un chico me decía que me compréis una de Boca Juniors retro Ponlo aquí, igual me la compro si me lo pones aquí Y nada, entonces en el siguiente vídeo Que no sé cuándo va a ser Pues traeremos 3-4 camisetas Seguramente sean 3 camisetas que vosotros hayáis elegido Yo las enseñaré Y vosotros como siempre votaréis lo que queréis que sea Y nada, pues esta vez ha sido el Leipzig Vamos a ver qué sale en el próximo vídeo Importante que dejéis vuestro like, que os suscribáis Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos, esperemos el domingo que viene Y si no, sí o sí, dentro de dos domingos Adiós